Hoy vinimos a la ciudad de Yopal a encontrarnos con nuestra ruta buscadora. Esta unidad móvil que viene recorriendo esta parte oriente de nuestro país para sensibilizar y hacer pedagogía frente a la búsqueda de los desaparecidos. Ya hemos recorrido 17 municipios en 4 departamentos. Hemos tenido una asistencia muy importante de personas. Cerca de 500 personas han sido contactadas por esta ruta buscadora. Además tenemos 74 solicitudes de búsqueda, 95 muestras biológicas y 14 aportantes de información han tocado a nuestra puerta. Seguiremos hasta llegar hasta Santander. Invitamos a toda la ciudadanía, a todas las personas a que se acerquen a esta ruta y nos acompañen. Hagamos frente común en la búsqueda de los desaparecidos de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.